Bienvenidos una vez más a mi canal Karen Mexicana en Turquía Bueno pues el día de hoy estoy súper contenta porque lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de verguzar gotcha korel y 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 Halit él estaba casado entonces pues dejó a su pareja por estar con Bergusar entonces ella como que quedó con ese miedo de que le pasara lo mismo y entonces que es bastante recelosa y de situaciones así terminaron según los medios turcos en una terapia de pareja que les ayudó a tener como estabilidad en su relación y 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 Él salió votado como el hombre más sexy en el 2014 Pero tiene dueña Don Onur de las mil y una noches contó en distintas entrevistas en su país Turquía Cómo fue su historia de amor en el set con Bergusar Korel Desde el primer día en que comenzaron a trabajar juntos La química entre ellos se hizo innegable Ella no podía grabar la escena en la que aceptaba dinero por sexo y él la aconsejó Tardaron ocho horas en hacerla pero lo lograron Esa es la química que debe ser una de las razones por la que la novela se ha convertido en un fenómeno Tanto en su país y bueno ustedes saben que en Latinoamérica también fue una de las más sonadas A lo largo de las grabaciones que tuvieron lugar entre el 2006 y el 2009 La tensión entre ambos iba aumentando y poco importó que ambos tuvieran pareja Apenas se vieron se flecharon También Khalid confesó que nunca pensó que una mujer tan bella podía fijarse en él Pero así fue Y dice Soy agradecido al señor de que Bergusar esté en mi vida Y ella también cayó bajo sus encantos Las palabras de amor van de los dos lados Korel en una entrevista con la televisión chilena manifestó que Ergench es un excelente marido Padre y pareja A él también se le cae la baba al hablar de ella Es la persona que más quiero en este mundo Se merece todo mi amor Solo una persona puede hacerle sombra a Bergusar Ali, el hijo de ambos Lo más importante es haber sido padre Soy el padre de Ali y el marido de Bergusar Aseguró el turco feliz con su familia Son un espacio ideal para expresarse Y Khalid las usa para hablar de la evolución del pequeño Ali De su carrera y del amor que siente por su amada esposa Esto la actriz Bergusar es empresaria Tiene un café aquí en Estambul El cual espero visitar pronto Y bueno tenerles algunas imágenes Muchos de los que visitan aquí Turquía Y son fans de las series Van a visitar su café Que está aquí en Estambul Está su último proyecto junto al galán de galanes En Gin Akyurek Que está muy pronto de estrenar El 29 de enero en todos los cines Entonces bueno estoy muy emocionada Y les quiero dejar la nota Ya que ya les había dado este video y esta nota Pero Youtube me lo quitó Me lo quitó, me canceló el video Porque puse un pequeño si recuerdan Fragmento del trailer de la película Y entonces me molestó Youtube Y bueno pues entonces se las voy a dejar Para que ustedes si no la han visto la vean Esta nota muy interesante sobre su último proyecto De estos muy buenos actores Que estamos esperando Que no cambien la fecha Y siga el 25 de enero del 2019 El estreno Y que bueno podamos verla Y también tengo muchísimas sorpresas Porque un grupo de españoles va a venir a Estambul Exclusivamente a ver la película Que estamos esperando Que no haya ningún cambio Y bueno los estaré informando Y seguramente voy a entrevistar A este grupo precioso Y si tenemos la oportunidad Pues hasta ver la película juntos Y bueno los dejo con la nota Y ahorita me despido Bueno pues el día de hoy muy contenta Porque ya tenemos noticias De la película Bueno pues salió la nota Preguntando con el título Cuando se estrenará la nueva película Y pues ya tienen fecha Será este 25 de enero Entonces bueno ya todo el conflicto De la situación de cuando se iba a hacer el estreno Pues ya está resuelto También en la nota Bueno es en una breve resumen De el tema de la película Ya sabemos que Umut Será el nombre del personaje de Engin Y pues nos hablan un poco De las pequeñas decisiones Que se toman en la vida Y lo que pueden conllevar en un futuro Y que dejan la pregunta al aire ¿Qué decidirías si tuvieras la oportunidad De recuperar el tiempo? Entonces bueno Se está esperando esta película Aquí en Turquía Con muchas muchas buenas expectativas Es uno de los estrenos del año Más esperados Entonces bueno vamos a estar Muy pendientes sobre este estreno Que seguramente va a ser un éxito Acá en Turquía Ya que fíjense que En las pasadas películas de Engin Y algunas series No han tenido el éxito Que se tienen en Latinoamérica Cuando está en Engin como actor Acá Él sin embargo Para mí siempre será un gran actor También bueno escritor Y sabemos todo el potencial Que él tiene Pero una gran población En Turquía No es Para ellos El mejor actor Entonces bueno Vamos a esperar Si esta película Le abre camino A tener Pues premios Aquí en Turquía Y el reconocimiento Que se merece En Turquía Ya que El reconocimiento Más importante Que él tiene Es en Latinoamérica Y España Entonces bueno Vamos a esperar A ver las críticas Y a ver las notas Que llegan por ahora Pues tiene muy buena publicidad También esta parte Le ha abierto bastante camino Aquí Es su libro Y sobre todo Que ha sido Todo lo que se gana Del libro Para una buena causa Eso en verdad Le ha abierto muchas puertas Aquí en Turquía Y pues le ayuda muchísimo A él Disfrutado Esta última nota Sobre su último proyecto Junto a la delicia Turca En Ginn At Yurek Y bueno pues Les agradezco Mucho su atención Y bueno Espero que Con esto Me entiendan Porque muchos me dicen Que por qué No pongo los videos Por qué no pongo Pues los trailers De la película O fragmentos Si yo no los grabo Por mí misma Youtube Me lo quita Me lo cancela La música Lo mismo Si hay derechos De autor De por medio No puedo ponerlo Es más En algunos videos Que he hecho Con artistas Pues tampoco Puedo poner su música Original Porque Youtube se pone Muy exigente Entonces Para evitar Esas situaciones Por eso mismo Tengo que tener Muchísimo cuidado Pero en verdad Todo esto Lo hago con muchísimo amor Y con mucho cariño Para ustedes Y bueno Les agradezco Mucho su comprensión Y es por eso Que a veces La música Es un gran problema Y los videos Entonces bueno También es entendible Y bueno Finalmente Esta plataforma Tiene reglas Y debo respetarlas Y por otro lado Espero que hayan visto El video De Alolokuban Que ayer lo subí Estuvo buenísimo Si no lo han visto Por favor Véanlo Fue una entrevista A un latino Colombiano Que es genial Y me encanta Así que tienen que verlo También de un cantante Turco Con sangre latina Ersin Que por cierto Está pasando Por unos momentos Muy difíciles El día de hoy Fíjense Es vecino De Nguina Bueno No directamente Vecino O quien sabe Ahora en la próxima Entrevista Que tenga con él Fíjense Que le voy a preguntar Que colega Vive muy cerca Porque vive en Suadie O sea También es mi vecino Entonces bueno Ustedes Júntense conmigo Y triunfarán Todo tiene un porqué Bueno Pero no cambio de tema Estoy bastante Conmovida Porque hoy hablé con él Salió en el periódico Que su casa Tuvo un incendio Y desde aquí Les voy a dejar Las imágenes Hoy salió la nota En el periódico Entonces pues Si estoy bastante Preocupada Y hablé con él Ya todo está estable Pero si se llevó Un susto Muy muy fuerte Porque él está En el décimo piso Y quedó atrapado Y los bomberos Lo tuvieron que Que auxiliar Y sacar Estaba él con su perrito Y bueno Pues este Estábamos muy consternados Por la noticia Ya me comuniqué con él Y al parecer Ya solo quedó En el susto Porque si evacuaron A las personas Pero Él quedó atrapado Pero bueno Aquí les dejo Las imágenes De la noticia Que de verdad Fue bastante Pues para mí Que yo Acababa de tener Contacto con él Que acababa de subir Su video Contando pues Toda su historia Que él mismo Nos compartió Entonces si no La han visto Véanlo Conózcanlo Es un ser humano Muy hermoso Y también Me contó Un secreto Muy lindo Pero Ese se los voy a decir Después Cuando lo tenga yo En En una entrevista Muy pronto Para Yo creo que Para febrero Lo tendremos En mi canal En exclusiva Muy lindísimo Y pues Si no lo siguen En Instagram Síganlo A Arsene Y pues Mándenle Buena vibra Por la situación Que vivió Y este Y pues Les mando Un besito Muy fuerte Y no se pierdan Todos esos videos Que les cuento Ah Y también El del gran Yomarigoyso Que me dejó Con la boca abierta Que me sorprendió Tienen que verlo Y también fue la Entrega del libro Que rifé Entonces entérense De todas estas situaciones En mis videos Y acuérdense Que los adoro Si les gusta Mi contenido Y no se han suscrito Suscríbanse No lo olviden Denle a la campanita Para estar atentos En los nuevos En vivos Y mis nuevos videos Y también Compartan el video Si les gustó Para que otros Así como ustedes Se enteren De algunas noticias De sus artistas favoritos Los adoro Su turquita Karen mexicana En Turquía Y seguimos Con todo el amor Y con todas las ganas Este nuevo año 2019 Dejen sus comentarios Que son súper valiosos Y los leo Cada uno De los comentarios A veces No puedo contestarlos Pero Tarde o temprano Los contesto Eso no tengan dudas Y mi corazoncito Que les pongo En su mensaje Quiere decir Que lo leí Y que quedó Súper marcado En mi alma Y les agradezco Todos los lindos comentarios Y bueno Pues con esto Me despido Deseándoles Un hermoso Fin de semana Que ya se acerca Y todo 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 Mi amor Y mi energía De paz Y amor Nos estamos viendo Muy pronto A la próxima Gorushurus Chau 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 Gracias por ver el video.